¡Hola a todas! Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un tema que creo que es muy, muy, muy interesante y es que vengo a hablaros de los mitos de la lactancia materna que hay muchísimos, muchísimos y muy extendidos muy probablemente porque yo creo que pasan de abuelas a madres a nietas, etc. y al final nos quedamos con el boca a boca y no realmente nos quedamos con la información científica que hay al respecto. Si os parece un tema interesante y estáis pensando en dar el pecho, estáis embarazadas es un tema que os preocupa, es un tema que os gusta, quedaros a ver el vídeo. La hipogalactia se denomina a la mujer que no le sube la leche se le denomina hipogalactia, lo dejaré por aquí escrito es una afección muy, muy, muy poco común sin embargo escuchamos a muchísimas mujeres decir yo no dirí el pecho porque no tenía leche entonces sí, científicamente está demostrado que es una afección tan tan poco común porque hay tantas mujeres que dicen que no han podido dar el pecho porque no tenían leche son muy pocos los casos de mujeres realmente en los que no se haya podido dar el pecho porque realmente no hayan tenido leche en la mayoría de los casos esta falta de leche está debida a falta de estimulación por parte del bebé en el pecho esto viene producido muchas veces por los horarios porque hay una creencia muy popular que, bueno gracias a muchísimos esfuerzos de muchos profesionales se está eliminando ya esta creencia es que el bebé tiene que mamar 3 horas en cada 3 horas y tiene que ser unos 10 minutos de cada pecho no sé por qué, pero esto no es así por lo que esto lleva a una baja producción si el bebé mama, estimularás las glándulas mamarias y entonces se fabricará más leche si el bebé no mama, no succiona entonces no fabricarás leche tu cuerpo no va a recibir la señal de que hay una persona que necesita de tu alimento por lo tal no va a fabricarla entonces olvidémonos de los horarios la mayoría de los problemas de no fabricar leche es eso porque además nos han metido en la cabeza que un bebé tiene que mamar cada 3 horas y tiene que ser así y luego tiene que tomar 10 minutos, 10 minutos y luego tiene que aguantar otras 3 horas y cuando no es así cuando tenemos un bebé que nos demanda pecho cada 20 minutos nos asustamos, nos preocupamos, etc. normal pero es que lo real no es eso lo real es que un bebé pida pecho casi constantemente porque el pecho no es solamente comida el pecho también es consuelo es estar con mamá es el calorcito de mami es el sentirme seguro porque estoy con mami y estoy protegida es un acto reflejo con el que los bebés nacen el reflejo de la succión, del succionar el estar constantemente con mami los bebés no los usan de chupete eso es otro mito o sea, no fue primero el chupete y luego la teta fue al contrario, la teta y luego el chupete el chupete fue inventado para que los niños no estuvieran tanto el rato en la teta es decir, no tiene nada de malo darle un chupete a un niño excepto el primer mes de lactancia que en los primeros meses que puede interferir con la lactancia materna no tiene nada de malo darle un chupete pero que no nos hagan creer que nos está usando de chupete no nos está usando de chupete nos está usando de consuelo nos está usando de mamá porque somos su mamá y entonces coge la teta para tranquilizarse porque tiene miedo porque está inseguro porque tiene cólicos y le duele la barriguita porque quiere dormirse y necesita su teta es algo completamente normal así que no nos asustemos cuando alguien nos dice te está usando de chupete a mí, a mí cuando Arianda nació a las dos horas nos pasaron a la habitación nada más llegar a la habitación Arianda tenía dos horas de nacida llegó una enfermera y me dijo ay, ya estaba mamando y le digo sí, ya mamando desde que ha nacido hace dos horas y me dice oh, te está usando de chupete pues mi hija no sabe lo que es un chupete ¿cómo me va a estar usando de chupete? mi hija no me está usando de chupete mi hija me está usando como lo que soy su madre porque acaba de nacer ha pasado nueve meses en mi barriga y no conoce otra cosa y lo que hace es sentirse segura en mi pecho además de estar estimulándome para que me suba el alimento por lo cual digamos que la lactancia materna tiene que ser a demanda siempre que el bebé pida tenemos que intentar ofrecerle el pecho otros mitos muy extendidos es el de tu bebé se queda con hambre tu leche no alimenta tu leche es agua a partir de los seis meses la leche materna ya no alimenta etc, etc, etc ¿por qué todo esto no es cierto? bueno ¿cuándo se convierte la leche en agua? la leche no se convierte en agua la leche sigue siendo leche incluso el cuerpo humano es tan sabio la naturaleza es tan sabia que la leche va cambiando según la edad del bebé porque según la edad del bebé tiene unas necesidades u otras incluso cuando estamos ahogantando en tándem a un niño de dos añitos y a un bebé de dos meses la leche materna va a ser adecuada para el bebé de dos meses que es en quien en este momento más lo necesita a partir de los seis meses la leche no alimenta tienden a decirnos que como a los seis meses ya se le puede introducir comida la leche materna ya pasa a un segundo plano ya no solamente la leche materna sino incluso si vas biberón te dicen que el biberón pasa a un segundo plano y no es cierto o sea la leche tanto la materna como la de biberón las dos o sea elijas la adaptancia que elijas o la que más se adapte a tus necesidades debe ser la principal fuente de alimento hasta el año y no la leche materna no se convierte en agua a partir de los seis meses ni deja de alimentar es su fuente principal de alimento hasta el año de vida la alimentación complementaria como bien su palabra indica es complementaria complementa a la leche muchas veces los niños lloran y piden estar en brazos piden estar con mamá y piden estar en la teta y por eso cuando piden tomas muy a menudo se puede se suele decir que tu bebé se ha quedado con hambre que tu leche no alimenta y esto porque se cree porque como demanda mucho pues se cree que se ha quedado con hambre volvemos a lo mismo la leche y la teta no es solamente alimento también es consuelo etcétera etcétera que pasa que a lo mejor en la toma anterior no ha hecho una toma larga no se ha saciado todo lo que le tocaba o se ha quedado dormida etcétera pueden pasar muchísimas cosas o simplemente tiene hambre otra vez y no pasa absolutamente nada y no es que tu leche no le alimente es que muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos a veces hemos hecho una comida copiosa y aún así al poco rato volvemos a tener hambre ¿es verdad o no? y entonces ¿por qué no tenemos que comer? porque nos dicen que no tenemos que comer ¿tenemos que esperarnos tres horas? no o si tienes hambre pides si un bebé racionalmente el bebé es lo más sencillo del mundo o sea come duerme y hace sus necesidades básicamente eso si llora es porque algo le pasa no porque quiera brazos porque sí ni nada de esto si llora es porque necesita algo muchas veces estas demandas de pecho se llegan de tu lección alimenta etcétera 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 es porque estamos en una crisis de lactancia o crisis de crecimiento que bueno resumidamente diré que una crisis de lactancia de crecimiento es cuando el bebé está estimulando el pecho de más porque por ejemplo pues tu bebé ha crecido y necesita más alimento y necesita que tus pechos produzcan más leche entonces vemos que a lo mejor el bebé se enfada coge la teta la vuelve a soltar llora reniega coge mama dos minutos se suelta enfadado y está así unos días entonces cuando tendemos nos preocupamos claro porque decimos ¿qué le pasa? no, no quiere mi pecho me está rechazando no está comiendo bien no come lo que le toca y nos tendemos a preocupar es normal también y de ahí es donde vienen los mitos es que no quiere tu pecho es que tu leche no alimenta es que se está quedando con hambre pero no deja de ser un mito porque en la crisis de crecimiento en la crisis de lactancia son totalmente normales otro mito también que a mí me lo dijeron y la verdad me sorprendió bastante es que no se puede beber agua durante la lactancia y que para que produzcas leche tienes que beber leche pues ni una cosa ni la otra o sea tienes que beber agua tienes que beber mucha y tienes que beber más porque la leche básicamente se compone de agua entonces tu cuerpo necesita ese agua para fabricar leche no se te va a aguar la leche ni tampoco hay que beber leche para producir leche lo que también he escuchado decir por ahí uy tú tienes el pecho muy pequeño de hecho yo tenía el pecho bastante pequeño cuando me quemé la azada y me dijeron uy tú tienes el pecho muy pequeño y no vas a poder amamantar pues yo he estado 21 meses de lactancia sin ningún problema no confundamos el tamaño de los pechos con las glándulas mamarias que son cosas diferentes tener los pechos más grandes o más pequeños no tiene que ser una causa de no amamantar sino que las glándulas mamarias sean las correctas o sea sean las normales y normalmente en todas las mujeres lo son la lactancia no duele también he escuchado las primeras semanas duele las dietas son normales hay que hacer cario y todas estas cosas no es cierto la lactancia materna no tiene que doler de hecho yo me acuerdo que cuando salí del hospital a los tres días a mi me molestaba bastante cuando Ari se agarraba al pecho que era muy inseguido me estaba empezando a hacer grieta y como me había leído y había informado sobre la lactancia sabía que no tenía que doler entonces sabía que algo no estaba funcionando y me fui a mi matrona que además es la que lleva el grupo de lactancia de aquí de mi pueblo y le dije algo no funciona porque me duele el pecho me corrigió la postura de agarre porque oye ninguna la hacemos enseñadas esto no es algo si es algo innato es algo que lo lleva haciendo en la naturaleza millones de años pero no es algo que nazcas con ello aprendido entonces yo me di cuenta que algo no iba bien porque me dolía el pecho cuando Ari se agarraba esto y esto me corrigió las posturas y no volvió a tener problemas nunca más me va a volver a doler el pecho es decir no es porque el pecho tenga que doler es que puede ser por un mal agarre puede ser porque el niño tenga frenillo y no se puede agarrar bien entonces al no agarrarse bien no succiona como toca no coge el pezón como corresponde y te crea las dietas y ahí es cuando viene el dolor de lo más grande porque yo no he llegado a tener grietas y ya me dolía muchísimo así que las pobres que hayas tenido que pasar por grietas gordas es que entiendo que digan es que me desesperé y pasé a biberón porque es un dolor insoportable entonces es que yo lo entiendo lo entiendo porque ya os digo que yo no llegué a tener grieta y cuidado o sea que con las grietas ya tiene que ser algo algo descompasado lo que tiene que doler eso y incluso muchas mamis que también que ole que tienen un par también que han dicho no no yo con grietas y todo ya he seguido ahí hasta el final hay que verlo todo luego también hay otros casos que nos dicen que el bebé tiene que vaciar completamente el pecho en cada toma pues oye si lo vacía bien y si no lo vacía también tú lo que no puedes hacer es obligarle a comer si ya no tiene más hambre pues si ya no tiene más hambre no comerá otro mito si el bebé no manda lo suficiente para estimular el pecho utiliza sacaleches a ver el sacaleches está bien para estimular el pecho pero nunca lo va a estimular como la succión de un bebé no podemos cambiar una cosa por otra no podemos cambiar la succión del bebé por la succión de un sacaleches porque no es la misma siempre va a ser muchísimo más efectivo la succión del bebé que la del sacaleches y por lo cual la producción que se genere de ello también va a ser mucho mayor la que hace el bebé que la del sacaleches otra cosa que y otro mito que también he leído mucho y he visto mucho por ahí es que yo no tengo suficiente leche porque me he sacado con el sacaleches y no he sacado casi nada he estado una hora y me he sacado 30 mililitros volvemos a lo mismo un sacaleches no es para nada ni la mitad efectivo que es un bebé a la hora de succionar y de sacar leche de verdad es que esto lo que pasa que como no claro como no lo vemos porque la teta no es transparente y no podemos ver todo lo que está tomando pues como que nos resulta raro pero para nada se puede comparar la succión de un sacaleches con la succión de un bebé podéis estar tranquilas que si sea la leche es que hay y bueno hasta aquí hemos llegado estos son más o menos unos cuantos mitos aunque hay muchísimos más por ahí pero yo he querido recopilar esto porque creo que son de los más importantes y deciros que las que queráis dar pecho que os informéis porque dar pecho es algo innato es algo natural es algo mamífero pero también es muy duro y no es tan fácil como la gente se piensa me saco la teta pum y le doy no en la mayoría de casos es muy duro en mi caso por ejemplo no fue duro en el tema del enganche y de las dietas porque como digo yo fui a la matrona y me solucionó el problema al momento pero sí que fue duro porque Ari era una niña muy demandante de pecho y el primer mes se pasó las 24 horas agarrada a la teta y me decían que se quedaba con hambre que mi leche no alimentaba y menos mal porque Ariadna en el primer mes de nacida engordó un kilo 600 en un mes menos mal que mi leche no alimentaba porque si llega a alimentar la niña revienta literalmente lo que os quiero decir es que confiéis en vosotras mismas confiéis en vuestro cuerpo pero sobre todo que os informéis porque la información porque la información en muchos casos es poder y bueno chicas pues a todas las que vayáis a emprender el camino de la lactancia mucha fuerza mucho ánimo mucha suerte para que todo vaya bien os dejo en la cajita de información ya sabéis las redes sociales darle like si os ha gustado el vídeo y como siempre compartir un beso muy fuerte y nos vemos hasta la próxima adiós la próxima Gracias por ver el video.